Aquí incluso gobiernos de la izquierda han sido llamados a que Ortega tome su paso, pero lo que está pasando es, mira, lo que está haciendo la familia Ortega y Murillo están tratando de organizar una dinastía porque Murillo no tiene apoyo político en el país y lo que está haciendo está tratando de prepararse para ella tomar el poder. Eso queda muy claro a todos nosotros y lo que vamos a hacer es hacer un llamado a la comunidad internacional que siga presionando lo que está pasando en Nicaragua, que es una injusticia, incluso en este momento donde en media pandemia usando eso para consolidar el poder es algo que no podemos dejar en el olvido.